buen día mi gente aquí su amigo charly caminante miren la mesita como va quedando y ahora ya tiene más piezas y ya estamos casi solo porque el router ayer se jodió y nos faltan molduras pero ya si se dan cuenta ya casi está armada arriba lleva granito una placa de granito acá arriba pero ahí va quedando miren como ven saludos acá desde anacleto canal primera es desde donde trabajo el otro taller porque el otro pequeño taller el otro es de mi casa es por las tardes cuando estoy haciendo algo por allá eso es lo que estoy haciendo ahorita ahorita aquí una madera de cedro miren como ven la mesilla como va quedando como ven amigos pues aquí estamos saludos un día así entre nublado y soleado como que quiere tirar a llover pero con buenas vibras gracias de dios y gracias señor por dar los esfuerzos para seguir y continuar en este nuevo año que comenzó ya creo cuántos cuatro días o tres días no cinco cinco días creo ya de enero del 2021 pero aquí estamos seguimos dando lata seguiremos dando lata mientras podamos con vídeos y pues todavía mientras no tengamos los mínimos suscriptores no podemos transmitir exactamente en vivo pero pues ahí estamos un saludo aquí estamos aquí estamos por acá está el banco esta es la sierra y que se hacen los cortes grandes canteadora, cepillo, canteadora son parte de la herramienta que usamos en el día a día cuando estamos trabajando un placer ser parte de la comunidad de youtube con nuestros vídeos saludos suscríbase al canal ánimos ánimos así como yo tengo ánimos de seguir igual saludos desde villahermosa en el día a día Gracias.